Este es un Corvette blanco, la tapicería roja, este es el retrovisor, el tablero, el tanque de la gasolina, estas son las tomas de aire, para los frenos, estos son los neumáticos, freno de disco, cauchos Marshall-Anne, francés y automóvil americano, Corvette. Miren ese techo, otra entrada de aire, las puertas y el consabido abjects in mirror are closer than they appear. Ahí dice, Supercharger Z26, creo que es 26. Bueno, vamos a ir dejándolo por acá. Es una maravilla este auto, qué belleza. Aquí estamos otras en el frente, recorrido completo. ¡Gracias por ver el video!